Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que a mi personalmente me encanta ver Siempre me meto por Youtube a ver quien ha subido este tipo de vídeos Y ver el contenido Y se trata de un haul de la tienda de ropa Shein La verdad que estoy encantada con todas las cositas que tengo aquí detrás Si me seguís por mi Instagram seguramente vais viendo como voy subiendo las prendas y demás Pero no es lo mismo ver una foto que ver el vídeo en movimiento de ver como queda realmente Entonces por eso me hacía especial ilusión traeros este vídeo Este va a ser un try on haul Es decir que a medida que os vaya enseñando las prendas Os aparecerán clips por la pantalla con la ropa puesta para que la podáis ver en movimiento Todas las prendas que os voy a enseñar pertenecen a la parte curvy o plus size de la tienda de Shein Pero muchas veces cuando tú te metes a la referencia de la plus size Te aparece al principio si también esa prenda está en talla estándar Así que yo todos los links de las prendas os las dejaré en la cajita de descripción Para que podáis ir a mirar si alguno os interesa Empezaré con las seis prendas que me ha enviado Shein Una de ellas es este conjunto de aquí Que ahora mismo no lo veréis pero ya os digo que os voy a poner un clip Que es en una falda larga negra con un top cortito de margaritas Este año me ha dado por los conjuntos Hasta ahora jamás había llevado conjunto de falda o top o pantalón Lo que sea nunca había llevado conjuntos porque pensaba que no me quedaban bien Pero realmente me están gustando muchísimo Y este la verdad que tiene un precio súper bueno Y yo me lo he comprado tanto en rojo como en verde Y me estará en llegar en breve Así que en el siguiente haul os lo enseñaré Porque sobre todo la falda me ha encantado Lo siguiente que os enseño es esto de aquí Que es otro conjunto de falda y top La verdad que tiene un estampado precioso Bueno a mi me encantan los estampados florales Y ya os digo que este año me ha dado por los conjuntos Y este cuando os lo enseñé por Instagram os encantó Y a mi la verdad que me vuelve loca Decidí escoger también alguna prenda para el día a día Para usar de forma más casual Y cogí este vestido que es de esta tendencia Que tiene como la camiseta incorporada Es bastante largo y es un tono así como rosita clarito Con la camiseta en blanco Y ya os digo que es súper súper cómodo Otro vestido que os enseño es este de aquí negro Que tiene también como florecitas Ya os digo que el estampado de florecitas Sin duda es mi debilidad Casi todos los vestidos que suelo pedir Son con estampado diferente Pero casi todos de flores Y este cuando me llegó la verdad que no me quedaba No me quedaba bien de talla Porque no es elástico en la cintura A diferencia de todo el resto Todos los demás llevan elástico Y este no Y no me lo podía pasar Ahora mismo ya me lo puedo pasar Esto me llegó hace unas dos semanas y media Tres Ahora mismo ya me lo puedo pasar Me queda un poco estrecho Como veis por las imágenes Pero no quería dejar de enseñaroslo Y no os lo he dicho Pero todas las prendas que he escogido Son talla 1XL El siguiente vestido que os enseño También hizo mucho furor Cuando lo enseñé por Instagram Es este blanco de aquí Que tiene como florecitas También ya os he dicho que el estampado de florecitas A mi me encanta personalmente Y tiene toda la parte de aquí de nido de abeja Después tiene una raja De estas para enseñar la pierna Que es otra de las cosas que a mi me gustan mucho Y una de las tendencias que más me gustan Son las mangas agullonadas Ya os digo que este vestido lo tiene todo Y me gusta muchísimo El siguiente vestido que os enseño Y es el último que me han enviado en colaboración Es este de aquí Que lo veréis muchísimo mejor en el clip Tiene las mangas agullonadas Que ya os he dicho que es una de las tendencias Que más me gustan Después tiene un escote muy bonito Llega hasta abajo Y creo que me sienta muy bien La verdad que estos colores Mis amigas siempre me lo dicen Que son los que más me favorecen Y nada que yo me he quedado encantada con este vestido Ahora paso a enseñaros las cositas Que me he comprado yo En primer lugar Este vestido de aquí De estampado de flores Como no Es un vestido más corto Es tipo baby doll Y aunque no es el estilo que más me favorece Me lo compré porque quería alguno cómodo Pues para ir a la playa Para bajar al perro a dar una vuelta No tener que poner algo muy caluroso Y este vestido lo cumple súper bien Ya os digo que no es el estilo que mejor me sienta Pero la verdad que me gusta mucho Os habréis dado cuenta que casi todas las prendas que escojo Son de manga corta Porque realmente ir en tirantes a mi no me gusta mucho No me favorece mucho la verdad Pero este vestido de tirantitos Tenía que venirse sí o sí conmigo El año pasado lo compré en rojo Y la verdad que me encantó Me enamoré de él Fue el vestido que me llevé a Los Ángeles Os voy a dejar una foto por aquí Y cuando vi que en nueva temporada estaba en verde Decidí cogérmelo Porque ya os digo que sienta súper bien Este año he decidido como arriesgar un poquito más Y me he cogido esta faldeada aquí Que no es exactamente larga Es midi Y me parece muy bonita En tonos negro Después tiene aquí como unos botones Y después la raja Que ya os he comentado antes en el vestido Que me encanta Me encanta que lleven la raja Porque le da como un toque más sexy Diríamos No lo sé Me encanta Me gusta muchísimo Y ya lo último que os enseño Es un pantalón Realmente ahora mismo No me lo pondría Me lo compré ya hace como un mes Me lo he puesto una vez Si no me equivoco Pero ya Pantalón Que vaya por debajo de la rodilla Ya es insufrible con el calor que está haciendo Pero igualmente os lo quería enseñar Me parece que para primavera Otoño puede quedar muy bien Tenía uno muy similar el año pasado Lo utilicé muchísimo Por eso este año he decidido cogerme este de aquí Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado No os vayáis sin antes darle a me gusta Suscribíos al canal Si no queréis perderos ninguno de los vídeos Que están por venir Y nos vemos también todos los días En mi red social principal Que es Instagram Que os la voy a dejar por aquí Recordad que todas las prendas Las tendréis linkeadas En la cajita de descripción Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo ¡Mua!